Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio Pérez, el Arcángel del Dinero. En la tarde de hoy quiero presentarles un gran amigo, un gran líder, una persona que estuvo en las calles, que estuvo prácticamente en La Imunda, y tiene ahorita una historia de superación muy buena para contarnos a todos. En este momento es una persona empresaria, una persona emprendedora que está ganando muchísimos, muchísimos millones de pesos, muchísimos dólares, y quiere darnos una fórmula cómo hacer dinero. Entonces se encontró con el Arcángel del Dinero y quiere contarnos la historia de él. Amigos, mañana, domingo, 5 de la tarde, Hotel Dan. Los espero a todos, todos, todos. Les voy a dar la fórmula de cómo pasar de mendigo a millonario. Cuatro sencillos pasos, no se los puede perder. Los esperamos. Los esperamos. Bye, bye. Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar.